Después de almorzar, 500 euros, eh. 500 euros. No puedo, no puedo dar. Sí, sí. ¿Qué dices? Es que en estos los mismos. Sí, ya les he visto. Se ha quedado sin dinero encima. 140 y pico. Mafa, le doy la botella. Y digo, joder. ¿Y ahora qué pasará? ¿Quién te lo pagas? No, si no el jambó, si no... Después de almorzar, mira, nos ha tocado 5 céntimos. 10 segundos para mí. Mira, león, ¿eso qué es? Vente a brito, tú. Dos para, con las vaqueras. Ya lo sé, ya. Te he dejado los sellos. ¡Abre, abre, abre! Esto es fuerte, eh. Toma, con los tubos, ¿está tal? ¿Tienes con los tubos así? Sí. Pero una a una, no a tu piel. Vente todas, de golpe. ¿Has puñado? No te espera. Así. Un tomate de cuatro de algo. Es típico de uno que se me quería dejar tomar el són, ¿no? Ni un billete. No, no, ni un billete ha dado. Estaban los campos jugando cuando entramos, ¿eh? Había cuatro o cinco aquí, sí. Mira, igual era... era mi día, ¿no? El de ellos, papá, ¿no? No lo entran a la máquina, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La de bordes esa, ¿no? Espera, espera, que coge mi madre, ¿ve? que busque mi madre, ve, mira, 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 la ha roto, la ha roto mi madre, la ha roto mi madre, la ha roto mi madre, vamos a sacar todo el dinero, luego a la tarde venga, ya está, salen de 20 centimos también, a ver mi madre, a ver qué dice, abreme hijo mi madre, es verdad que mañana a la misma hora, si se ha quedado sin monedas, porque yo tenía bienes, estaba pagando, estaba pagando con 20 centimos, mira, de 50 y de 20 centimos, va a darle todas las monedas, para que sepa que no hay nada, lo que bien son 500, dale todo, dale todo a ella, dale todas las monedas, mira, aquí son los 500, luego aquí están las leyes por 22, 2, va a dar una videre, solamente para go topado. vale, ponlo ahí, ya sempiró a la mano, a ver viejo, va, o cualquiera hay que quitarlo al viejo, dáselo a los papás y cuando venga que tenga los 500 todo, para que sepa. bueno, es, no angege